Cabello Garceller Cabello Garceller es una pareja de artistas feministas y de crítica de género. Pertenece a una generación que comenzó a trabajar a principios de los años 90 y constituyen el trabajo más continuado de crítica de género, de identidad, de clase, hecho en nuestro país, en España. Para nosotras una forma interesante de hacerlo es introduciendo contenidos que normalmente no suelen estar presentes en esos discursos institucionalizados. Por ejemplo, tienes aquí unas fotos que están estigmatizadas por los contenidos que tienen. Si tú miras las fotografías de piscinas vacías, pues muchas de ellas son muy bellas, pueden ser atractivas, pero tienen unos contenidos detrás que muchas veces ensucian esa aparente belleza. Cuando nosotras dimos el paso de pasar de los cuerpos a los espacios y trabajar desde una perspectiva queer, pero introduciendo los espacios como lugares donde esos cuerpos queer se desarrollan, se mueven y atraviesan los lugares, nuestro contexto, el contexto español en concreto, no entendió muy bien ese gesto que estábamos haciendo. Y de eso hablan también estas discotecas y de eso hablan las piscinas, de mirar cuando no deberíamos mirar, de estar ahí con la cámara fotografiando aquello que no sería la idea que tenemos de una piscina, en verano, no es el momento apropiado, estamos ocupando el espacio del paréntesis. La metodología más importante de trabajo, que es precisamente trabajar con actores o actrices no profesionales, normalmente personas disconformes o que no aceptan el código binario biológico que está asociado a los sexos, y que precisamente juegan con sus posibilidades de representación propia. Pues masculinidades femeninas, femenidades masculinas y todas las variaciones intermedias del intergénero. La masculinidad femenina ha sufrido un estigma social durante décadas, se considera que es algo y se ha considerado y se le ha llevado a considerarlo algo feo, algo no deseable, algo que por el amor de Dios fuera, se tuviera que evitar. Entonces nosotras a partir de ahí decidimos dedicar una parte importante del cuerpo de trabajo a hablar de la masculinidad femenina y a darle otros discursos, y a darle una forma de estar en el mundo que no era la habitual. Arte entendido como una herramienta de cambio y como una herramienta de negociación con la televisión. No pretenden ser activismo de calle, sino que pretenden hacer activismo dentro de la institución. Y esa crítica creo que es fundamental. Es un trabajo de resistencia, si quieres, de permanecer, continuar trabajando en un espacio que a priori no estaba preparado para recibirte.